Bien, aprovechemos lo que queda de clase para esto. ¿Qué tendrían que hacer para la próxima clase? ¿Vas a compartir? ¿Qué? Ustedes a esto lo vieron. Pero, ¿están viendo? ¿Qué están viendo? Porque ahora ya ni sé qué se ve. Crear, transmedia. Crear, aprendizaje. En este espacio vamos a compartir, colaborar, comunicar. En este espacio, empiecen por acá. ¿Eso qué es? Eso les voy a mostrar. ¿Por qué no va con el volumen, por ejemplo? La otra, Sofí, ¿qué va a hacer? ¿Se pasó al otro grupo? Narrativa transmedia se puede definir como una historia que comienza en determinado soporte de contenidos. Acuérdense que si aparece un ícono de estos, esto es un video interactivo. Con lo cual, cada vez que aparezca un ícono, al medio, ustedes tocan en ese ícono... Bien, vinculados. El video de por sí, si ustedes lo escuchan de corrido, está bárbaro. ¿Sí? Porque explica qué es transmedia en la mayoría de sus aspectos. Y de ejemplo está bárbaro. Pero, adicionalmente, de forma complementaria, tiene los nodos. Esos nodos les tocan... ... libro, revista, video, blog, etc. Y se ramifica a través de diversas plataformas donde se amplía la narración original con nuevos personajes, nuevos escenarios y situaciones. Todo eso constituye lo que llamamos... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ten en cuenta que, como es todo multimedial, los contenidos, lo más probable es que sean... Hola a todos. Bueno, necesitamos a... ¿Sí? Llamamos expansiones. Las posibilidades que abre la narrativa transmedia son ilimitadas y facilitan el trabajo con grupos heterogéneos y diversos en cuanto a intereses y habilidades, pues las expansiones pueden ser en los medios masivos tradicionales, en Internet y hasta en una intervención... Convergencia y polinfonía... Expansión teatral urbana Imaginemos que una historia cualquiera comienza a contarse en un libro. Si se trata como narrativa transmedia, tendrá posibles expansiones en forma de... Película, podcast, serie de televisión, blog personal de algún personaje de la historia, animación, juego de mesa, figuras de acción, videojuego, cuenta de Twitter, de otro personaje de la historia, historietas en papel o en Instagram, intervención teatral urbana, libros o películas sobre detalles de la vida de personajes secundarios, movisodios, es decir, episodios para ver en móviles, los y las fans harán videos que cuenten nuevas aventuras y los publicarán en YouTube o propondrán finales alternativos a las historias ya desarrolladas por la fuente primaria, etc. Acá hay un Prezi que lo explica en detalle también. Por eso les doy este contenido, porque este video interactivo tiene enlace a la mayoría de las propuestas teóricas y entonces estaría bueno que para la semana que viene, cuando nos encontremos, que yo ya les voy a proponer el cronograma, un cronograma para esto, ustedes hayan visto este material. Esto es la cuestión teórica, explicativa, de por qué transmedia, de qué involucra, de qué tiene que hacer, para que sea un transmedio que tiene que tener sí o sí como requisito, los criterios con los cuales trabaja, los referentes, como en este caso, y uno va a encontrar con que hay una parte que son los referentes y demás. Con Silvia Andrioli y con Ligula Lucesi ya trabajé. Está colgada, Ligula Lucesi, terrible, pero bueno, están en lo que habla. Bien, les pediría que vean, en principio, ese video interactivo, yo presento el cronograma, el cronograma es un cronograma, como todo cronograma, siempre hay la posibilidad de que sea un tanto flexible, pero sería bueno que respetemos las fechas porque va a estar armado, de tal forma que desde el día de la próxima clase, que va a ser el 20, hasta el 27 de noviembre, o hasta que el último día de clase de noviembre, no sé cuándo será, haya como un paso a paso de los avances. Con lo cual, digamos, sería bueno que respetemos los plazos, que si nos corren los plazos, después nos llegamos hacia el final. En ese sentido, y después lo que voy a ir poniéndole, digamos, son las herramientas. Las herramientas, es ya un email, como donde está, por ejemplo, la propuesta explicada al detalle, con los ejemplos, el email, el Powtoon, el Prezi, el Synlink, que es el que vimos del video interactivo, que también sirve para hacer imágenes interactivas, y otros montones de opciones que les van a servir para hacer las producciones de ustedes. Obviamente que los videos de YouTube, obviamente que los editores de video... Después te vamos a ir preguntando, de última vez, si no nos sale, nos vas a ayudar. Para que no sea tan alboleo nuestro, o no. Claro, pero... O va a ser muy autoaprendizaje. No, no, no. Va a ser a demanda, porque vamos a ver aplicaciones que sirven, pero que ustedes me dicen, no, pero necesitamos crear otra cosa. Entonces hay que ir a buscar, enlazar, ¿sí? Hay que ir a buscar la propuesta, bueno, que aparece para que más o menos se adecue a las necesidades que ustedes están teniendo. Va por ese lado. Y esto, una vez que está presentado, que ya está listo, profe, ¿eso va después a la nota del final? ¿O cómo es? No recuerdo cómo era... Claro, si ustedes no tienen materias que adeudan que sean las correlativas con esta, se hace... No, yo no tengo nada. Claro, perfecto. En ese caso se hace un coloquio, que se defiende la propuesta, y se la justifica desde la cuestión conceptual, que retoma los contenidos de la primera parte del año, ¿te acuerdan? O sea, ¿qué tenemos que anotarnos después a una mesa de examen y ir? No, 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 por eso, para que te lo digo... Eso sería el coloquio, hasta el coloquio, ustedes aprueban con la propuesta, defienden el coloquio solamente conmigo. El problema sería si hay alguna que se lleva, que no hizo, se lleva, y ahí sí va a mesa. O está con un problema con otra mesa, con otra materia que no... Las TIC le piden el final, como correlativa a lo que sea, no la tiene, ahí por más que esté aprobada, y es por más, pero estar aprobada le sirve, porque es distinto a la mesa cuando caes de una que cuando fue por una cuestión de correlativa y demás, que se tiene en cuenta, y ahí sí vas a un tribunal, tenés que anotarte una mesa común y corriente, ir a un tribunal. Pero eso ya tiene que ver más con que es un problema profesional que vos no hiciste la materia, y bueno, se te trabó ahí. Por más que aprobaste la cursada, no aprobaste la materia, tenés una correlativa que te la está trabando. Si usted no tiene nada, se aprueba y está todo bien, ¿no? A ver si te llevas, porque no hiciste nada, más vale, te llevas, vas de vuelta también. No, o sea, que en términos generales, suponiendo, siendo positivo, que no vas bien, que alcanzamos, que no tenemos nada que nos trabe ninguna, cerrás una nota, y vos automáticamente la pasás como cierre de cursada, ya como nota final. No nos tendríamos que volver a anotar a ninguna mesa, nada raro de eso. Fines de noviembre, ustedes estarían con la materia, si va todo bien, que no hay ninguna de estas dos opciones, ustedes estarían adentro. O sea que sería el... Sí, fines de noviembre, ya cierran, digamos, el proceso de lo que es la... Si está todo bien, y encima no tienen que ir a mesa, porque es una producción socializadora, como tienen con los talleres. Sí, mejor, así de metemos, puedo sacarnos una materia. Claro, sí, sí, no es promoción, ni es final obligatorio, como dicen algunas pedagogías, además que tienen que ir a finales y o sí. Acabas a final, y si te pasa alguno de esos escenarios, te marqué. Nada más. Pero si no, en la misma cursada. Bueno. Preguntas para esto, si no, bueno, cerramos. Preguntas, ¿qué queda por... ahí, que les quede raro, que no entendieron, que haya algún tipo de conjunción, que lo que sea? No, de última, ¿te parece bien que hagamos, usemos la plataforma, digo, para crear la página web? ¿La que usaron los chicos como referencia? Sí, esos Wix. Esos Wix, puede ser Wix, puede ser WebNode, puede ser hasta esto que les mostré recién, Wikileaks, que, por ejemplo, Wikileaks desarma en carpetas. Cada uno de esos enlaces, es como una carpeta que se va como, como si fuera una mamushka, ¿vieron? Parte, 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 se van así como conteniendo una con otra, y ahí ustedes pueden generar justamente, en un solo, a partir de un solo enlace, o pueden ver el tipo Simbaloo, que también son todos los enlaces que están ahí contenidos. En el Classroom está el archivo donde dice qué es lo que tenemos que hacer cada una. Ah, sí, eso lo voy a, lo preparo, y con un poquito más de edición, porque eso era un boceto hasta hablar con ustedes, y menos mal que no. Tienes que editar la parte de desafía. Es porque justamente, menos mal que no lo hice. O sea, va a ser dos, como dos, aplicaciones, por decirlo de una manera, y una, dos para la parte narrativa, y una de difusión. Dos piezas, dos piezas de más media, y una tercera de difusión. Cada uno de ustedes tiene que responder por las respuestas como responsables, pues, ustedes van a colaborar en las puntuales, en todo lo que hay que hacer, en toda la propuesta. Sí, sí. Y, y yo superviso, porque en realidad acá es una propuesta de codiseño, digamos, ustedes van a intervenir, la historia es de ustedes, la historia la van a llevar a ustedes, la van a decir a ustedes, yo solamente, viniendo a las condiciones pedagógicas. Entonces, la propuesta la hacen a ustedes. Final, con todo lo que implica eso, resuelven, deciden, yo lo que puedo pedir a hacer es sugerir, o si van, o si están trabadas en una cuestión conceptual, bueno, aclararlo, especificar qué es, qué no es, para que lo hagamos lo más interesante posible. Lo que nos puede llegar a pasar, como ya nos ha pasado en lo anterior, tener problemas, en lo que es el uso, después de alguna aplicación, por ahí, necesitemos tu ayuda en eso, porque, como ninguna, alguna se maneja mejor, con alguna que otra aplicación, pero bueno, por ahí, tenemos nuestros... Exactamente. ¿Vos solucionaste, Dani, el tema de la compu? Sí, era el cargador, menos mal. Mi papá me consiguió, mi papá me consiguió, fue a una casa de computación así, y le llevó el cargador este, y, sí, se ve que era el cargador, Así que, menos mal. Menos mal. Bueno, entonces, nada, quedamos con eso, y, nada, si surgen a la semana, me lo comentan, pero, ya la próxima clase, estaría buenísimo, que ustedes tengan visto, el recorrido, de ese video interactivo. ¿Se dan cuenta cuál es? ¿Al qué? Y, esto va a estar... ¿Cómo, Dani? ¿El qué, digo? El video interactivo, que tienen que ver, para la semana que viene, que tiene todo el recorrido. Y que estábamos viendo recién. Tenés que, lo subiste, supongo, va a estar subido o no. Claro, ya está todo, por eso les decía. Ah, está, está. Hoy vi que subiste un video, pero era de otra cosa, te escribí, era de otra clase. Sí, sí, era de la clase. Esto, Dani, mirá, está en el, en el, en el, en el classroom de ustedes, esto está subido desde antes, de, ¿Cómo se llama? De antes de, de las ocasiones, mirá, mirá la fecha, 25 de junio, ¿ves? Acá que es, trasmedia, tenés que ir un poquito para abajo, lo único. Y hasta el 25 de junio. No veo. Ah, no se ve. Ah, ni esta cosa. Es el que dice, trasmedia. Igual ese los vi todos, el último va a ser, onda, verlos de nuevo. Este. Sí, sí, verlos vi todos, los vimos, va. Por eso cuando los vimos, decidimos, que iba a ser más rico, hacer trasmedia, que hacer gaming. Bueno, si los vieron, porque por ahí pasaron dos meses, lo que hagan es, refresquen. Y lo vamos a tener que volver a ver, yo ya ni me acuerdo. Claro, por eso, refresquen, repasen, ahí vuelvan a cosas, y vienen, y será bueno que por ahí vengan con preguntas concretas ya de eso. Si hay preguntas que permitan justamente que avancemos. Sí, sí. Este sería el que tienen que revisar, y dentro de esto, cuando ustedes clican, el primero que aparece, de los, primero, primero, pero el primero que aparece, que tiene el signito del video, este, que es la realidad trasmedia, y después vamos a ver todos estos, que son complementarios, que son del año pasado, ¿Sí? ¿Sí? Incluso están las clases para repasar, clases que ya di, y demás que están ahí, si ustedes quieren revisarlas. Pero por lo pronto, me parece que estamos. Ustedes, vean los contenidos, y si se vienen con un armadito de la historia, un poquito más desarrollada, mejor. Romance, y todo lo demás. Bueno. Bárbaro. Y recuerden, la clase que viene, ¿Los personajes, los personajes, onda, que tenemos que ser nosotros, o pueden ser personajes, en el sentido, la imagen? ¿Tenemos que ser como los otros chicos, quieren ser ellos, o puede ser? No, 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 no. ¿Pueden ser dibujos o no? Mirá, pueden ser, claro, porque vos cambiás de soporte, acordate, vos no trabajás con historieta, no trabajás con stop motion, pueden ser muñequitos, pueden ser recreaciones, pueden ser ustedes disfrazadas, pueden ser ustedes recreadas con filtros, pueden ser, no sé, otras personas, pueden ser cosas que sacaron de otras producciones, pero que las recreaban para ustedes, pueden ser las fuentes, y acuérdense, ustedes tratan de recuperar sus producciones de otros espacios. Eso siempre está. Y si no las crean, si no las crean, mano, hoja, pintura, grabado, lo que sea, collage, cartón, la tapesta, modelado. Se puede crear digital también, un dibujo, ¿no? Pero por supuesto, ustedes pueden con Photoshop, con el Sim y demás, ya saben que hacen dibujos, los pueden animar inclusive con distintas velocidades, lo pueden hacer inclusive con el Filmora, ustedes creen, ya les digo, lo que está bueno es que ustedes puedan recuperar cosas que tienen, cosas que ustedes pueden crear a mano, pero que después se digitalizan, ustedes pueden hacer collage con cartón, colores, material, estela, lo que sea, que después es la parte de la producción en algo. Esa es la idea, que se cambian los formatos, cambia el soporte, cambia el canal físico, cambia, si es un dibujo, si es una historieta, si es una galería fotográfica, puede ser una, una, como una especie de, de visita guiada virtual para un museo, hay un montón de opciones, puede ser tipo videoclip, puede ser tipo remix, que son videos intervenidos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las galerías, de lo que era multimedia, había videos, que eran videos viejos, pero que estaban, le metían personajes como, se acuerdan, como infantiles, entonces, hacían como jugar el video que existía de por sí, con estos elementos que, cuando se remixaban, se le metían adentro, se le cambiaban la música, todas las opciones son infinitas, acuérdense, los podcasts, ya hay un montón para hacer, ustedes tienen que resolver, cuáles, en función de la historia que tienen que contar, para eso habría que, mínimamente, ir pensando en la historia, esa historia, que ustedes van a hacer, después las vamos a guionar, y para unos criterios de guión, y eso ya les va a quedar, para empezar a, pasarla, a traducirla, digamos, en producciones, y entonces después van a decidir, en un mapa, por ejemplo, van a decidir, qué historia la van a hacer, en video, qué historia va, una historieta gráfica, qué historia va en una animación, qué historia va con, los stories, digamos, de Instagram, con los filtros, con los que armen, con el celular, digamos, la imagen de intervenida, este que les acabé de mostrar, que tiene el video, interactivo, también tiene para la imagen interactiva, en vez de ser un video, es una imagen, que tiene enlaces, como les acabo de mostrar, entonces, de la misma imagen interactiva, sacan un montón de cosas, pero siempre tienen que pensar, para qué van a utilizar, cada aplicación, cada herramienta, la función de la historia, recuerden, la historia, no es una historia integral, sino son, muchas historias, que si bien están conectadas, en un horario narrativo, no es una continuidad, de la historia principal, no es una sola historia, son varias historias, distintas, pero conectadas, pero conectadas, en algún punto, eso es fundamental, que se entienda, clarito, porque las recuerden, me dijeron, sí, sí, los chicos, y después, vamos a tratar, sí, pero está bueno, que en algún momento, digan, no, no termino de entender, entonces, no, no, entenderlo entiendo, pero bueno, capaz que pasa eso, que después a la hora, de implementarlo, tiene que estar claro, conceptualmente, de que no, de que no es una historia continua, son distintas historias, historias en paralelo, distintos personajes, cada uno, modernas, subsidiarias, distintas, derivadas, como nosotros acá, cada uno con su historia, suponete, tocáramos en cada cosito, claro, exactamente, si querés pensarlo así, en un cuadriculado, pensalo, pero está, claro, sí, está todo dentro de un marco, sí, que es el marco, digamos, de la pantalla del zoom, lo que nos une es el crear, pero cada uno tiene su historia, exactamente, exactamente, y, tiene algún punto de contacto, sí, como ustedes van a hacer, la clase, claro, pero ponenle, para llevarlo ya más, en ese plano, el tema del médico, con el médico, ustedes van a hacer, una historia distinta, después fíjense, cómo, si el hijo de té, ustedes quieren hacer, de un amigo, el hijo de té, el hijo de tía, y acuérdense, que lo que está bueno, de esta narrativa, es que ustedes pueden ir, venir hacia atrás, o hacia adelante, no hace falta, que solamente hacia adelante, y puede ser una precuela, puede ser una secuela, puede ser, una historia de que vaya en paralelo, en el mismo tiempo presente, que está pasando la historia principal, una historia que va en paralelo, sí, el hecho de ir, hacia atrás, o hacia adelante, es completamente libre, la historia que se crean, sí, porque a veces, una historia es la preparación, de lo que le pasó, a la persona, cuando, ¿entiendes? Por eso le decía, con el tema del médico, el médico, capaz que antes de llegar, a ser el médico, que atiende al ET, tiene una historia particular, que justamente, hizo que sea justamente, ese médico, y no otro, el que estuviera para ese par, tan peculiar. Ahí se entendió un poquito más. Hay luces que nos están matando, no, no, sí, yo también. Estos son lindos, pero, pero para eso, queda de frente. Un tomate, parezco. Bueno, hasta acá estamos, se entendió más o menos, en qué momento estamos, y en qué lugar, y en qué espacio, y cuáles son las dudas, y obviamente todo lo que falta, el 29%. ¿Y más o menos el sitio,